Es una responsabilidad muy grande frente a todo el electorado, frente a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven, que nos leen. Una responsabilidad muy grande es saber que le vamos a presentar. Y esa responsabilidad en el caso del equipo de noticias al cual represento, se ha tomado en el sentido de presentar propuestas de calidad respecto a esta contienda del 2 de julio. En este sentido, para que tome una decisión al momento de emitir su voto, entre otras, varias fuentes de información, cuál es la planeación de campaña que lleva tal o cual partido político. Hemos observado si realmente la alianza por el cargo, que bueno, vaya a nosotros como análisis, nos sirve mucho también para tomar decisiones. Muchas gracias. Los medios electrónicos, los medios escritos, cualquier medio de comunicación tiene que tener más apertura, pero también tiene que tener más equilibrio en la información. Es decir, simple y sencillamente basarse a la objetividad, a la veracidad y a la honestidad en la información. No puede haber privilegios en ninguno de comunicación. Y como periodistas, nosotros tenemos un papel muy importante en la sociedad mexicana y ya no se diga, por supuesto, en la sociedad michoacana. Yo creo que la sobriedad y la austeridad son la aristocracia finalmente del espíritu del periodista y eso hay que tenerlo muy en alto quienes ejercemos esta noble labor. Yo quisiera señalar en principio algunos campos que desde mi particular punto de vista deben ser muy importantes para los medios de comunicación, para la cobertura de las campañas político-electorales. En principio, lo que se refiere a las instituciones y procedimientos electorales, la credibilidad, la integración del padrón, los nombramientos de los funcionarios, el centro de cómputo. Todo esto, bueno, se ha ido analizando con el IFE y son puntos que definitivamente son importantes para nuestro análisis. El segundo de ello yo creo que son las condiciones de las competencias. Con la reforma del 96 se evitó la desigualdad de los partidos políticos en el uso de los medios de comunicación. El financiamiento público es actualmente el 70% en relación a votos, 70% por igualdad. Para el 2000 se destinaron 350 millones de dólares, o lo que es 3.500 millones de pesos. Mientras que para el IFE en el 2000 se le otorgaron 4.800 millones de pesos para precisamente este proceso. Y se estableció por supuesto los topes de financiamiento y se suprimieron los donativos anónimos.